La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y ahora vamos a tocar un tema que siempre dijimos que nunca le íbamos a grabar un disco a menos que fuera un disco en vivo. Se llama Anarquía y Rebelión. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno. ¿Conocí a los Fiscaleados? Sí, sí, los conozco. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Sí, sí, lo he escuchado un par de veces. Pero hace tiempo que no están tocando y hace como un año y medio. Pero sí, lo he visto un par de veces. Anarquía, rebelión. Anarquía, rebelión. Anarquía, rebelión. La gente linda el paredón. ¿Y qué te gusta de ellos? Bueno, que son divertidos. Son chilenos que tocan cosas como de la vida diaria, cosas de contingencia que nos preocupan a cierta parte de la juventud. Y identifican mucho también el día a día de los punk aquí en Santiago y en todo el Chico. Anarquía, rebelión. Anarquía, rebelión. ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Hijos de putas ricos, chúquenme el culo! ¡Déjale! ¡Aquí! 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 ¿Y esta era la puerta en la casa? En el 31-44. Sí, yo recibía apostonazo a mis vecinos. ¡Ah! ¡En serio! Lo que pasa es que nosotros teníamos mucho estilo para la época. ¡Increíble! Y así éramos super... Salíamos de noche y no del día nos acababan la chucha. Éramos muy... Claro, en esa época si te ponía un arro te decían maricón, todo en la calle. ¿Qué pasaba? Y era super prejuiciado de ser de otro look. Y nosotros teníamos las mansas pintas igual, yo me acuerdo en ese tiempo. Éramos super New Wave o así. Y alguna vez íbamos por esa avenida en... Ricardo Camin. Con un terno rosado. Y como que, claro, el rol iba por la área allá. Yo venía por acá y como que nos cachábamos buena onda los dos. Me llevaba el estilo. Se gustaron inmediatamente. Así que nos quedamos mirando y todavía no estamos mirando. No, pero como que cachábamos. Como que había tan pocos hueones cuáticos en ese tiempo que... Puta, era como... Oh, un amigo. Es una buena onda. Es de mi tribu. Se ponen de escuchar la misma música que yo. Que éramos como cuarenta hueones todos en Santiago. Claro. Estaba recién llegado. Estaba unos años fuera en Europa y... No pillaba mucho que pasaba acá en Santiago. Y Alvarito me dice, oye, ¿sabes que necesitamos un guitarrista? ¿Sabes tocar guitarra? Y yo, borracho como estaba, digo, sí, soy súper buen en guitarra. La mitad había tocado la guitarra. No había tocado la guitarra. No había tocado la guitarra. Digamos que tocaba cuatro días después. Sí, de acuerdo. Los dos ensayos que hicimos anteriormente creo que fue la cosa más calamitosa que llevó. Es que tenía los dedos sangrando. Que no me había colgado nunca una guitarra encima. Así, eso era lo más aspectoso. Para adelante. Bueno, la tocata fue... Todo el mundo le gustó. Yo salía avergonzado. Nunca me había sentido tan mal en una cosa tan... Tan... Vergonzosa. Si por lo menos mi papel había sido vergonzoso. Pero ahí... Yo tenía un buen adelante del Rafa Kiñez que me iba diciendo dónde tenía que poner los dedos. Tocábamos tan mal que no había necesario aprender guitarras. La cosa era... Había que colgarse la guitarra nomás y darle duro. Era pura actitud nomás. No, no, no. 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 No, no, no. Creo que era la única banda en Chile que trabajaba 7 días a la semana. Había que salir a buscar a este desgraciado. Que vivía a tres cuadras de nosotros ahí. Y por el camino se perdía. A tres calles. Y lo encontrábamos detrás de una caja de vino. Escondido. Detrás y tirado. Y a patadas de ensayo. Ensayábamos en la misma pieza donde dormía el Roli. Y todo... Amplificábamos con un... Equipo tres en uno. Ahí metíamos un micrófono, una guitarra. Y después teníamos un equipo con un parlante que se estaba colgando. Que teníamos la guitarra, el bajo y el micrófono. Todo en la misma hueá. Y una caja de cartón que era la batería. La batería era una caja de cartón. Súper intensivo. O sea, es que... Es increíble, increíble. Es que... Es que aprendimos a tocar en la banda. O sea, yo nunca aprendí a tocar. Pero ellos aprendieron a tocar ahí en la misma. Estábamos soñando fuerte, tío. Y como menos mío, el sueño de toda mi vida. Nunca había hecho esto. Estos infames me dieron la oportunidad. Y... Y menudo a banda que me metí. Sí. Si te hagas un poco de la dictadura, no vas a perder, no vas a perder, no vas a perder. Lo que se generó culturalmente en ese tiempo, que era como ya finales de la dictadura, hubo toda una explosión de contracultura que era una hueá como que iba al margen, que salieron las contingencias psicodélicas de la Chile, que eran grupos de pintores, estaban estos buenos del Pedro Lemebel y La Pancha, que eran la Llego al Apocalipsis, de ahí también nacimos los fiscales, había otras bandas como Índice de Desempleo, Zapatías Rota, estaban los Pinochet Boys, los Dada, que eran como las primeras bandas que vieron punta, y como no habían espacios tampoco, uno tenía que inventar los espacios, entonces había nene fiestas, en casas particulares se dan nene fiestas a todo ritmo, o en galpones, y lugares todo ilegal, ¿cachavido? era todo, o sea, yo me acuerdo que íbamos a nene fiestas cuando todavía había todo que queda, ¿cachavido? Sí, pero igual también. Tenía que quedarse encerrado en la cuarta el otro día, sí. Había de todo, eran fiestas artísticas multiculturales, donde había desde teatro, hasta pan rock y pintura. Había una tendencia a ya no tenerle tanto miedo a salir a la calle, a la dictadura, a la policía, a la represión. Hay que acordarse también que estaba Pinochet, entonces teníamos todos los que, la gran mayoría, los chilenos, teníamos una sola causa común. Cuando había miles de compañeros detenidos, desaparecidos, cuando en este país no había oportunidad para el arte, para la música, ni para crear, porque vivíamos en un mar de duelo, aparecen los fiscales ad hoc y a mí me provocó la letra de las canciones, que hablaban de abandono, que hablaban de odio, de odio, de odio, todos tenemos odio, creo que decían en alguna parte, odiamos, odiamos mucho, pero era la historia que nos había sido inventada. En ese tiempo, no sé si se acuerdan, un señor de ahí con mecenas del arte que se llamaba Enrico Bucci, que tenía la galería de arte, Galería Bucci, bueno, él nos amaba, ¿cachai? Y en plena época densa y con los milicos y todas las weas, había una inauguración de pintores jóvenes y llevábamos los instrumentos y poníamos todos apuntando hacia la calle, con los instrumentos, bajaban la reja y llegaba todo el público a Warford, nos tomábamos la calle en forma ilegal, porque no podían pasar autos, llegaban miles de weones afuera y tocábamos, quedaba la cagada y siempre en un momento estábamos tocando y de repente íbamos pasar toda la gente, corriendo, 40, 50 Paco, y después la micro de Paco, así entre todos los amigos, y yo estoy tocando así. Tenía un marco de metal. ¿Ay que te dio, le hiciste puente con el marco? Claro, estábamos tocando justo abajo el marco, de repente tocó la guitarra con el marco, ¡Pum! Un rayo, compadre, nos quedó ni una cuerda. Y el poco negro y fresco. Y de ahí tocó afro. Todo el mundo pisoteado, medio chile, mutilado, mucha sangre, corre un chile sin petejo de salvación. El gobierno, a partir de esta fecha, podrá hacer uso de las siguientes facultades. Trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestar personas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes, expulsar del territorio nacional a determinadas personas, restringir la libertad de locomoción, prohibir a determinadas personas la entrada o salida del territorio nacional, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión, suspender o restringir la libertad de información y de opinión, restringir el ejercicio de los derechos de asociación y de sindicación, y, por último, imponer censura a las correspondencias y a las comunicaciones. ¿Quién se la lleva? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? O sea, en ese tiempo estaban los milicos y estaba la sociedad, ¿no? Entonces, como que todo se hacía en relación a eso, todo lo que tenía que ver con arte, con expresión artística, es algo que a la mente militar no le cuadra mucho, pero eso le daba a las cosas que uno podía hacer, le daba un sabor bastante distinto. Te sentía que ahí participaba en un acto colectivo, humano, de cierta importancia. Es completamente ajeno mi voluntad y no le daba nada. No le daba nada. No le daba nada. No le daba nada. Entonces, es como triste decir, chucha, o sea, tenemos que estar en un régimen así para poder, para que aflore la expresión artística de la gente. Uno no quiere decir eso. Es necesario la mano dura y con la mayor dureza posible. Con la mayor dureza posible. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La unidad no hace el pueblo el pueblo donde está el pueblo es en la calle viviendo en dos hermanos y vamos en un Bronx que teníamos encima, había tanta basura, entonces tenías dos caminos. O te ponías, te ibas a la calle a tirar piedras, te metías en un grupo político, o te ponías a hacer música y a gritar la misma protesta que gritábamos hacer. A nosotros los abelicos no iban a ir a hacer. Estabamos atrasados. Nosotros dijimos, hagamos música para putear a Pinochet. Esa fue la weá, ¿cachai? Como cachamos que el punk rock era una weá que era una protesta hecha música, ¿cachai? Y a nosotros la música protesta en ese tiempo lo único que no era hippie eran los prisioneros y la demás weá de música protesta era una weá de artesas, ¿cachai? En vez de tomar una metralleta y salir a matar mil hijos, era tomar una guitarra y usarla como metralleta, ¿cachai? Esa era la idea de la base de empezar a hacer una banda para nosotros. Estupidos policías, que me quieren condenar. Estupidos policías, que me quieren castigar. Estupidos policías, que me quieren golpear. Estupidos policías, estupidos. En la celda de castigo, sus derechos no existen. No hay derecho a nada. Solo tortura y golpes en mi cara. En la celda de castigo. Alahh Podcast iOS Cegos largos son mis padres, no me quieren escuchar. Yo desciendo mis derechos y por ellos voy a mataros. Estupidos policías! Que me quieren condenar. Estupidos policías, que me quieren golpear. Estupidos policías, que me quieren castigar. ¡Ensúbidos, molestias! ¡Ensúbidos! Llegaste justo, están calentitas, weón. Te dejé a Fónico y te vuelvo a encontrar a Fónico. Sí, weón. ¿Por qué? No, pero yo estoy mejorado. Víboras. Porque son muy así, ¿qué tal? Muy fuerte. Cuidado. Puta, yo no tengo muy buenos recuerdos tantos de mi infancia, porque igual mi familia era bien pobre, como que vivíamos bien con los justos. Mi papá se fue cuando yo era chico, tenía nueve años, como que dejó la casa. Yo creo que era bien introspectivo cuando era chico, era bien así, para adentro. No era muy loco, o sea, cuando estaba en el colegio era más bien tímido. Si era de pelo corto, así, al colegio con pantalón de colegio corto, así, era el nerd así máximo. Y después, ya cuando me instalé en Yungay, yo tenía como 14 años. Entonces fue la primera vez que empecé a fumar pito. Entonces ahí como que empecé a cachar harto la música, me metí en el rollo de la música, porque por un lado de mi familia, la música, pero no había, pero no figuraba por ningún lado. Mi cambio así como personal de ya empezar a abrirme, a vivir la vida al chancho, que creo que fue cuando, después que salí de cuarto medio, como que tenía como 16 años. Y en ese tiempo como que me acerqué a gente como los primeros punks que conocí en Chile, que fueron los Pinochet Boys y los Dada, y con ellos ahí ya me fui al carajo. Entonces tenía uno de los amigos que tenía una tornamesa bacán, un gran equipo, entonces ahí nos encerrábamos mientras los papás trabajaban. Nosotros hacíamos las cimarras a escuchar música, así que... Después de eso vino ya una parte cuando ya... que no me recuerdo cómo fue, la verdad las cosas, cómo entró Clutch en mi vida. Fue la banda que a mí me marcó así, más terrible. Cuando dije, este mismo día, me corté el pelo, me puse arito... Como que este grupo calzaba perfectamente entre la idea política y la fantasía de la banda de rock. Y por el lado que empezamos a ver las weas de la subversión, yo creo que fue cuando descubrimos el punk rock o weas como Sex Pistols, los Ramones... Te habéis dado cuenta que los discos están puteando a una sociedad que es imperfecta y están diciendo, ah, no me gusta esta wea y me recago en esta wea. Puta, te hace como ir incubando una wea que después tuve la cuea o la gran suerte de... de poder enfocarla en cuando se nos ocurrió hacer una banda y ponernos a tocar, ¿cachai? Que fue como el... como la llave de escape así que fue para toda nuestra frustración de... ¡Cachai! ¡Cachai! ¡Gracias! ¡Mira tu ciudad, güeyón! ¡Mira tu país, güeyón! ¡Hasta tanto voy a aguantar esta ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Mira tu ciudad, tú y yo! No, no... ¿Y qué? Se le perdió la parte de la First Lady ¡Amirio! Con Quienena, con el Dior, una vez que se quiere ir en bicicleta que está bueno... ¡Obrido, abrigo! Llen de liguria, entonces los pantalones, y me ando ahí en la calle, en el estacionamiento, y me ando a un auto y empieza a sonar la alarma, y como con los pantalones a la mitad de las rajas y sonando los Rolling Stones. El pirote, ¿se acuerdan? Es como que se cae haciendo pichín. Y con los pantalones acá, con los chavos... El tapabarro. El tapabarro, con los pantalones acá. Porque tenía esas cadenas. Y el auto sonaba la alarma. ¡Ven! 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 Estábamos sin guitarra, y apareció Vibora, y le dijimos si quería tocar guitarra, pero él no tocaba guitarra, era bajista. Él tocaba en Argentina una banda que se llamaba Isabel Sarli, que el nombre era en homenaje a la primera diva pornográfica de Argentina, que era una tetona que se llamaba Isabel Sarli. Ellos hicieron una banda, pero era como otro estilo, era funk. Ellos se vinieron para acá y, obviamente, todas nuestras amigas se enamoraron de ellos porque eran argentinos, eran bonitos e interesantes. ¡Ay, Robert Endia! Entonces, paramos en la casa de uno de los chicos que habíamos conocido, que era Miguel Conejero. y en el primer cuarto a la derecha vivía un pelado punk, con cara de condorito subnormal, así. Y era el pelado Álvaro. Y cuando voy entrando, estaban escuchando a Dick Kennedy. Y dije, ah, a ver, tuc, tuc, tuc. Y me abre ahí un pelado. Y miro y habían tres chicas con moicano, así. Y yo dije, wow. Me encantaron por la poca pretensión y la energía y, sobre todo, eran como un derechazo, así. Era como pum. ¿Y por qué te pasó ahí? ¿Por qué te fuiste vos? Ah, porque... ¿Pero en algún momento quedamos sin poco? Me timé. A menos de, no sé, diez, doce días, estábamos tocando en vivo en Puente Alto por primera vez, yo como guitarrista. Y a mí se me acalambraban las manos, se me acalambraban acá los brazos, un dolor por la velocidad. Eran dos acordes, pero vos tenías que ir por acá, por allá. Los temas hablaban de la CNI, hablaban de... La otra noche te encontré borracho en la comisaría, un cigarrillo me pediste y el sarjeto te... cosas que eran así, que pasaban y que les estaban pasando a ellos. No era que estaban hablando de una postal de los punks en Inglaterra. O agarrás los temas del principio de todo, y eran como... flashes noticiosos. Odio, 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 odio. Realmente siento mucho odio. Como que la política, como la contingencia de esa época, nos trataba mal a nosotros y... nosotros bastante ahí. Éramos un microclima en esa época. Todo lo que eran las letras y lo que se hablaba de política, era la política a esquina. Tú hablabas en un grupo de amigos, tomándote una chela, fumándote un pito, y conversando, weá, ¿qué estás? No sé, no sé... Estamos en el fin del mundo, y en otro amor nunca quedará No queremos copiar, no queremos rescatar la... Yo me inscribí, weón, Pablo Darwin. Los ceros, todos. Nosotros nos inscribimos hartos amigos, nos inscribimos por la weá porque había que decir que no al chucho de su madre. Esa es la weá, y después, obviamente que de curado nunca cachamos que quedaba inscrito para toda la vida, que era como una esclavitud la weá, así. Pero yo nunca más fui a votar, por ejemplo. Fue la única vez que fui a votar. Yo siempre voy, pero voy a anular la weá, o escribo una, o pensamiento, o hago un pico, cualquier weá, no sé. Yo no fui nunca más, weá. Para nosotros fue un alivio, fue grosso que hubiera ganado el no. Puta, fue la máxima fiesta, ¿cachai? Se acabó la dictadura, puta, sí. Fue una borrachera interminable la weá, no sé. Fue como un logro de todo el país, no sé. Y siempre supimos que después, cuando llegara la democracia, entre comillas, tampoco íbamos a amar a ningún fucking demócrata cristiano, ni de ese tipo de weánes, porque tampoco nunca nos identificamos con ninguno de ellos, ¿cachai? Pero creíamos que iba a venir una cosa mejor. Yo me acuerdo a la desilusión de los chicos, sobre todo del Álvaro y del Rolli, en los primeros momentos de Elwin. Que todo seguía igual, como dice la canción. Y la única que teníamos para sentirnos un poco mejor era tirar rabia por las canciones, yo creo. Fue la mejor manera de desviolentarnos nosotros mismos, porque la situación era violenta y te habían mentido. Te habían dicho una cosa y vos habías creído en esa cosa y esa cosa no pasó. Pensaba todo el mundo de que cuando cayera Pinochet, que iba a ser pronto, Chile se iba a volver una onda Almodóvar, que Chile se iba a volver como Madrid y que iba a quedar la cagada y que iba a estar todo pasando. Cosa que no pasó. Y se volvió todo tetón, se puso demócrata cristiano en Chile. Entonces todo se puso hiper tradicional, pero pintado de rebelde. O sea, apareció zona de contacto, apareció fugueta, aparecieron todos estos comuniones giles, que eran como lo mismo que había antes, pero se notaba que era gente que estaba creada por una represión muy grande. Entonces era como toda una autocensura. Todo esto se transformó en una movida de consumo y el consumo no está con la música punk, ni está con el desorden, ni que está con la gente que dispara por otro lado. La hueá eterna a la que uno aspira, yo creo que a vivir en una hueá más libre y más justa, una hueá más utópica, entre comillas, una hueá donde toda la gente no haya tanta desigualdad en cuanto a repartición de bienes y que todos tengan todo y que no sé. En este momento la dictadura ya no es Pinochet, es la democracia para los punks, porque el tema sigue igual. Y mientras haya injusticia, haya pobreza, haya desigualdad, hayan políticos corruptos, hayan melicos locos, haya todos hacenotes pedófilos, toda esta gente, comunicadores, chantas, y todo lo que tú queráis, va a haber un joven que lo va a decir y te lo va a decir a la cara. Yo creo que esa es la esencia. Es como un gran fiscalizador, sin mucho poder, pero por eso, los fiscales ad hoc. En mi barrio está lleno de cristianos, ¿cachá? Todos son católicos, mis vecinos son católicos, mi mamá es católica, el buen que vive al lado es católicos, y todos rezan nene, y son súper cristianos y beatos. Hubo una onda con una casa, que suponía que iba a ser la casa al SIDA, y todos los cristianos súper beatos y súper buenos, se pusieron, la rayaron, le tiraron bomba incendiaria, y fue una rata, ¿cachá? Y a todo el mundo cristiano que está de fiesta, les queremos proponer un lindo tema. Bienvenidos, fiscales ad hoc, al club del cangrejo. Cristiano se llama esto, mire, escuchen. Los cristianos de mi barrio, lloran el santo sudario, cuida mucho a sus enfermos, ratifiquen a sus muertos, pero si no eres cristiano, cuídate de esos santos. Si no vas con los cristianos, asintiéndote conmigo. Eran recitales de verdad, donde había que estar con ojo. Me entendía, o sea, lo que pasaba era de verdad, y eran frustraciones, eran odio, y era rabia. Entonces era bueno, era buena catarsis, eran los recitales, los fiscales. A mí me gustaba mucho eso. Estaba conmigo, que no me gustaba, y me gustaba mucho. Y después se recuerdo cuando se fue Pinochet, como en 90. Lo que pasa es que en principio, eran como todos, como que iban para un mismo lado, y cuando se empezaban a separar, te empezaban los trastes, los new way, los pines, los hip-pong, los hip-hop y ahí se empezaban a pelear entre ellas y quedó la cagada. No sé, pues los de Tal Caguano con los de Concepción íbamos a tocar allá y se mataban. Los de Viña con Valparaíso, los de La Torre con el 25, los de La Serena con Coquimbo. Y el Rolly siempre peleaba por juntar esas... Yo decía, bueno, no perdáis tu tiempo. Igual siempre peleó y luchó por como juntar y unificar el movimiento. Y la verdad que al final fue así. Ahora la gente va a los conciertos y toda esa gente que se peleaba antes, está junta. Yo soy un convencido de que la música puede hasta sanar enfermos, ¿no? Pero también puede despertar bestias. Y nosotros estábamos empezando a despertar. Pues lo hicimos de una maldita tocata que no hubiera quedado una cagada y media. Claro. Todas, o sea, las hicimos 30, las 30 eran un desastre. Estuvimos viviendo, no golpes a tu hermano. Si ser la misma, dale la mano. Si juntos podemos hablar cada vez más fuerte y derribar. Casas y fuertes. Es una hueá de una energía que explota así, cachai, demasiado y la tenías que soltar. Y con los fiscales se veía esa hueá. Los otros grupos hacen como que no, cachai. Pero los fiscales, la potencia te da a soltar toda la energía que tenías. Toda la energía que tenía acumulada contra el Estado, los fiscales te la hacen soltar. A veces era tan incompensible porque tocábamos 5 o 6 bandas. Cerrábamos nosotros. Tocaban bandas tan power y tan bestias como nosotros. Y toda la gente, ah, estamos bailando. Llegaban los fiscales a dos y empezaba el desorden. A veces no llegábamos a la tercera canción. La caca que queda. La energía que queda. La fuerza que tienen. La fuerza que transmiten ellos al público. La banda es muy buena. Es muy buena. La última tocata que hice con los fiscales. El filiatro de la Escuela de Medicina de la Chile. Descansamos a tocar Chester. Y estábamos esperando esa tocata hacía mucho tiempo. Y de repente vemos una bola humana. Que viene bajándose, no un rodado. Y baja, 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 baja. Choca con dos escalones del escenario. Y sube la bola humana. Y empezaron a saltar los platillos para todos lados. Y se acabó la bola. Hasta ahí llegó la corta tocata. Tres temas. No quería más hierbas. Ahí sí que dije yo. Basta. No quiero más. Es que no rompían todos los conciertos. Era un desastre. No había nunca un concierto. Entonces como que era. Lo esperaba tanto. Tanta la efervescencia de ir a un concierto. Y de que tocábamos en la esquina de Rebellion. Y lo bueno. Se la creía. En la esquina de Rebellion. Y empezaba a romper los asientos. Estaba diciendo. Que era una buena de los... Que me era una... Llenó los pies. Eso. Un particular igual. Alergia. Rebelión. Alergia. Rebelión. Alergia. Rebelión. La gente linda al paredón. Nos veremos todos tus muebles. Nos miraremos en tu piscina. Nos tomaremos todos tus whisky. Y en tu Mercedes ha hecho hablar. Alergia. Rebelión. Alergia. Rebelión. Alergia. Rebelión. La gente linda al paredón. Mucho peón en el barrio alto. Muchos huecos para cagar. Y no hay potas como que viajes. Animales. 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 Ni siquiera miras la banda para atrás. Miras al alba lo rías. Dándose vueltas para allá. Dándose vueltas para acá. Pegándose unos sorbos. Esa hueá es la cagá. Te dan ganas de dar vueltas. De hacer stage. De pegarle a todo el mundo. Te da energía. Esa hueá es bacán de los fiscales. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sí! ¡Nosotras! Que te denigas. ¡Un saludo! ¡Nosotras! ¡Por ahí en mi gobierno! ¡Hoy! ¡Nosotras! 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 Al final paraba ahí los conciertos y no tocabais más, hasta que paraba la pelea o si no ya simplemente se acababa el concierto. Entonces mucha gente que ya era el concierto empezó a maquiñar también toda esta actitud que era bien egoísta en el fondo, porque iban a sacarse la mierda entre ellos, a cobrarse hueás, que en el lugar de encuentro ahí se las cobraban. Entonces esa hueá se demoró como tres años, por lo menos, en que parara. Y después a los cabrones los veo tocando los Ramones, yo no quería parar. ¿Por qué? ¿Te querías cortar las venas? Me había ido a la banda hace dos meses y los veo tocando arriba con los Ramones. Yo no quería cortar entero, la yugula, la tráquea, todo. Cuéntanos Álvaro, ¿cómo salió esta movida increíble de telonear a los Ramones? Parece que todos le preguntaban al productor y toda la gente le dijo que el grupo chileno más adecuado para abrir acá tenía que ser los fiscales de Adokia, que somos un tipo de música más o menos similar. Nosotros fuimos a la oficina, jodimos, 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 porque igual queríamos estar acá. Somos un grupo de acá y el grupo que toca acá tiene que dejar bien parado el rock que se está haciendo acá. No le tomamos el peso a la weá hasta el mismo día porque como que la weá no estaba confirmada y un día antes nos dijeron ya, mañana prueba sonido a tal hora. Y fuimos, por lo menos yo, como que no me la creía la weá. Y al otro día me la creí en el momento que estábamos ahí esperando dentro de la weá y la mansa weá era el manso escenario y de repente salen las puertas, caché, y veo así miles de weá entrar corriendo haciendo... Y ahí como que caché que íbamos a tocar pa' N gente y como que me tomé recién el peso a la tocata. Ven acá, ven acá, ven acá. Y la weá no fue la raja, anda... Igual dejamos la cagán la weá, fue súper buena la tocata, sonábamos bien, cachá, y la weá era una masa de sonido. La weá no es, vueltas y vueltas, la me cabeza, la weá no es. Y la gente se estaba, nos encantaba los temas, o sea, creo que fue como un paso grande así, como pa' cachar que teníamos harto público en el momento. Nunca hemos vivido la weá, nunca hemos ganado un sueldo con la banda, entonces, pa' vivir tenís que trabajar en otra weá, y si no trabajáis y dedicáis solo a la banda es porque soy un vago, entonces lo que nos caracterizamos fue por mucho tiempo ser súper vago y no trabajar pa' vivir, caché. Lo que sí era muy particular era que cuando uno tenía plata, la compartía con todos. Era buenísimo eso, llegaba y pagaba la cerveza, o los sanguchitos, la comida, pero vivíamos de eso, trabajos ocasionales, y siempre y cuando no interfirieran las 14 horas por día de ensayo, porque era lo que nos volvía locos y nos rompía la cabeza era tocar. No se nos cruzaba por la cabeza hacer un disco, no nos considerábamos preparados para hacer un disco pero ni a palo. Nos decían, nos tiraban ondas, podríamos grabar pero cambiamos esta letra, no sé qué, entonces decíamos, chau, chau, en español y no te cambio ninguna letra. Yo vivía en Domeico, donde mi abuela, y en la casa al frente de mi puerta vivía Carlos Cabeza, y tenía un mini estudio ahí chiquitito que era Constantinopla cuando empezó. Un día me dijo, oye ya, oye, cuando quieran vengan y yo les grabo un demo y la weá de buena onda, me dijo que estos vecinos punky que tengo, mejor los tengo en buenas. Entonces el weón nos ofreció y grabamos como 4 o 5 temas en su estudio. Fue la primera vez que grabamos en un estudio así, con el micrófono y la weá más interesante. Y de ahí nos ofrecieron lo weón en la batuta y ahí hicieron una producción más bien onda. En ese tiempo los hermanos frugones de Ana Chena y de Viena tenían un estudio más bacán en una parcela en Santa Ana de Chena y fue verano y fue bacán porque mientras grababan todos los días era asado, jugaba la pelota en una parcela gigante y ahí había una piscina, entonces todo el día piscineando y la weá fue como vacaciones la weá. Casi todos los temas que más nos han marcado o que más nos han gustado hacer han nacido, las letras por lo menos, de momentos como de conflicto personal, o sea, cuando andas muy clítoris para tu weá, ahí es cuando te viene el flashazo creativo y o sea, los bajones son una weá esencial para hacer letras y música. Nosotros casi todo lo que hicimos lo hicimos siempre por nosotros, o sea, nunca nos lo hicimos un tema así pensando en el populismo. En Arengar, claro. En Arengar, claro. En Arengar popular. Jamás, jamás, jamás. Yo creo que así como musicalmente el momento más evolutivo que pudimos haber tenido fue cuando hicimos Traca, que fue un momento más experimental. ese disco, a diferencia de los otros, yo creo que el proceso creativo de la weá es un poco diferente, hay como una búsqueda en la weá musical, yo cacho, como que nos rayamos más la papa con la weá de hacer como música más nueva, no sé, experimentar un poco más con la creación. El tiempo es mucho, o sea, nos dimos como cuatro años, o sea, tres años en dar vuelta un menú y tocarlo. Es una noche antológica, histórica. Ocho años han pasado para que estos chicos puedan estar en un plató. El Rolly, el Víbora, Alvarito y Miki. Un nuevo circo llega a la ciudad. Demócrata y Cristiano es el mandamás. Creo que principalmente Terrestal es para todos nuestros amigos que van a todos los conciertos y no arrugan. Me parece bien. ¿Cuáles son los planes futuros de los fiscales? ¿Qué pasa? Mostrar el disco nuevo, seguir tocando, seguir haciendo las cosas y tratar de salir un poco, a pasear. Hola, bueno, aquí estamos en una fría noche de abril, miércoles 26 de abril, en el gran lanzamiento del sello Cunebra, que lanza tres grandes grupos. Los entrecalles, los Fiscal Saldó, súper buen grupo, y los Reones de Chile. ¡Vamos a verlo, entonces! Sделamos. Jura, mirás el calendario Se acerca el puto día el menos esperado El día que alguien pasa dentro de tu juventud Si no es ley divina, es una maldición legal Sin justicia, dice el perro, no quiero ir Quiero ganar por siempre mi propia ley Mis vientos de calle, no los cambio por un fusil A la peor perrera, yo no quiero ir Como era, lo único que hicimos con una multinacional que era BMG Había producción, nos pusieron plata a un video Nos pagaron Sonus, que en ese tiempo era uno de los mejores estudios Y cachamos que en el fondo nuestra forma de trabajo Y nuestro método de trabajo no tenía nada que ver con estar en un sello grande Cachamos que igual era tan difícil como autoeditarte La CDFA era un tema que nos venía dando vuelta a un montón de bandas Era terminar todo el cuento, hacer tu gráfica, tu disco y venderlo si podía Y eso era todo Era la mejor opción, era hacer nuestro sello Es que era súper simple, o era gastar la plata en grabar en un disco con fiscales O hacer el estudio Y sigue funcionando, que es importante Pues ya llegaba como 8 años Acaba de salir ahora el disco número 18 de CDFA Lo que más rescato yo de esa weá es sentirme personalmente orgulloso De haber formado parte de como el comienzo de una cosa como un virus De haber sido de los primeros weánes cuando había menos bandas Y que esa weá de alguna forma puede haber servido Para que los otros weánes se vieran atrevido a ser weá Y que ahora hayan mil weá de grupo, nos encanta Con esta cuestión del sello necesitábamos tener ingresos Para seguir produciendo a otras bandas Y así fueron 3 discos Fue el Fiesta, el Ahora y el Calavera Y eso fueron en 3 años Esta no es una canción, es un insulto radical Como quisiéramos mear en un casco militar También podríamos quemar una bandera de renovación nacional Me ha tirado de un pasural No que otro puto general No oscura, facho y marincón Político, farsante Yo te digo, Madras Bull Venga el burro y te lo plante Como quisiera ver venir volar En las altas montañas Un gran condor con diarrea Que cagará, que cagará y que cagará En el congreso En la moneda Y en nuestra sana iglesia Solo Hay una decepción Hay un amargor entre toda esta risa Que teníamos nosotros Hay una cosa amarga atrás Siempre fuimos mucho de vivir esta vida Pero nunca nos gustó mucho Cómo estaba hecha Cómo estaba repartida Sobre todo Por favor, no disculpen nuestra ofensa La hacemos de todo corazón Espero que hayamos hecho un retroceso cultural Y ahora se había puesto todo súper vulgar Ordinario De la grosería, de los chavacanos Y pareciera que entre más imbéciles haya Hay unos que están sacando mucho dividendo No soy de la idea de que hay que romper hasta los semáforos No, si ya existen los autos Tampoco quiero desarmar nada de lo que está Sino simplemente de tranquilizarse Y vivir de una forma distinta De una forma mucho más distinta Donde te dís cuenta Que no erís el único en este mundo Y que si está mal el de al lado No podís estar también con una prisa a este porte Pero yo creo que lo más importante acá Es la ley del caos Yo creo que Esta hueá va a colapsar O sea, tarde o temprano Yo creo que esta hueá no dura para más Esta es la historia de Alicia En el país de las mentiras mordidas Violada por perros capitalistas La historia de mi patria Gozada y manoseada La historia de Alicia en el país de las mentiras ¡Mentiras! Muchas gracias Y la gente está cada vez más idiota El hueá de ver que El mundo en general está regido por un nazi culiado Que se llama George Butch No sé, me da terror, ¿cachai? Butch es un hueón para mí muy siniestro Es como un mono con una metralleta Es una hueá muy peligrosa El hombre es una hueá muy ególatra Vive, hace religiones, inventa dioses Y toda la hueá Porque no se resiste a morirse y a acabarse Y a transformarse en tierra o en caca, ¿cachai? Que es una hueá bonita igual Es parte de ser otra hueá Yo creo que somos la nada Debo ser una hueá microscópica En el universo De no haber otras culturas Otro hueón en otro lado Y si no, ¡qué lata! Somos una hueá muy tonta Así como para ser los amos del universo Sería ridículo O sea, para mí fue personal Yo le dije a los que me guía y me guía Y me guía y buena onda, ¿cachai? No fue mala De hecho me dijeron, bueno, si querís, te esperaba un rato Y yo le dije, no, yo me voy y todo bien Fue heavy, fue super heavy Porque era como mi familia en ese tiempo Pero lo hacía así No me arrepiento de eso en todo caso No sé, lo que pasa, la verdad Es que no me sentía cómodo tocando letras tan... Así como... Yo estoy contra la sociedad Siendo que igual estaba metido en n cosas De las que cantaba en contra, ¿cachaza? O salgaba a las calles a tirar piedras Y yo no salía a las calles a tirar piedras Y muchas cosas así Entonces decía, p***, estoy... No sé, muy taquilla para mí En ese tiempo ¿Allá? ¿Señor? Sí ¿Al lado de lo que dice el pato? ¿Qué cosa? Eh, odio al viola Odio Rosario Y yo cargando como sea Esto estamos haciendo, ¿no? Al aeropuerto Los grandes viven acá Viajar ya, viajar fuera de Chile Haciendo música Yo creo que Es una de las experiencias más ricas que he tenido, yo creo, en mi vida Igual, de repente, yo me ponía a pensar Así de esa puta La cosa injusta Así el Mickey se fue hace un tiempo Igual que tocó un montón de años, ¿cachai? Que lo podría tener más merecido que yo Pero la situación, la historia fue de otra manera Fue raro Después miraba por un lado Como todo rápido, como todo así De repente arreglé el avión Catorce horas Y en un país que no conocí nada Nadie Y llegaba y... Chucha ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ahí está Banchi ¡Ah, Banchi! ¡Banchi! ¿Tú vas, maricón? Vamos acá en Hamburgo La raza del Banchi El Club Gay El Banchi no solió ¡Oh! ¡Oh! Acá viene ese tema que nunca nos pudimos acordar ¿Viste que ahí? ¿Viste que no nos acordábamos? ¿Era cosa no hace falta este tipo? ¿Estamos haciendo esa hueá en ese momento? No, 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 no Mirá el hueco ¿Viste que esa hueá? ¿Viste? ¿Estás bien chiquitito? Y después hacemos esos gestiados al principio Que va con el rey para arriba y yo con la guitarra ¡Qué buena cabra! ¡Qué buena cabra! Yo a esa hueá, hecho de mirada Esa hueá de diálogo para hacer canciones Bailemos, vibra ¿Vas a hacer una cámara a mí? No, bailemos ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Somos punk En Alemania ¡Oh! 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 ¡Eso fuiste vos! ¡Eso fuiste vos! ¡Vos tenías tu rock, morón! ¡Vos tomás rock! ¡Oh! ¡Oh! ¡Balabón! ¡Vos lo viste lo que va a estar con vos! ¡Venga! 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 ... ¡Qué gigante! ¡Vos tenéis un mar de agua vó! ¡Vos león! ¡Oh! ¡Vos tenéis un mar de agua vó! se viola. Después cuando vean esto. Pero cuando vean todo esto registrado. Ah, bueno, ahí nos lo dijimos. Para eso estamos. Bailamos. No, porque da igual te rompe. Así es la misma que no te dices. No, porque no seas imbécil. ¿Cómo se te ocurre poner un vaso en el colchón donde te usamos? ¿Dónde vuelvo yo? ¿Dónde vuelvo yo? Ah, yo porque yo me muero, yo y yo. No, 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 no. Eso está dedicado a unos pobres hueones que vienen esclavos del crédito, del Plastic Money. No, 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 no. Todo como Dios me ilumina Tu papas que no te le dan Pero hay que otra vez que te dejar En mi saliva La regla es seria Y tu cuerpo también El peligro es tuyo En mi cuerpo ya te Yo te voy a llevar En Alemania tocamos en unos pares así de punks Pero era una weá muy chica Así que cabían con weá 30 weá dentro Y la trilla era un palo de escoba Y ahí amarrábamos el micrófono Y tocando la pura voz y los instrumentos Y ahí todos los weánes bailando Adelante igual y todos vacilaban Después jugando taca taca y las weá Pero también tocamos en otras weá Festivales en la calle No sé por mil weones O weá así un poco más grande O weá intermedia Pero tocamos en N weá bien para la cagada Sobre todo porque tocamos en alto squad Y en Casa Ocupa que Esa es la espada de Polonia que te digo Que eran bien heavy, cachai O sea, y bien pangla weá Ahí Un aplauso de la voz Vamos a comer De mañana eres nervia Y tú te muestras rías Y el que vio es tuyo Te deseamos saber Yo como quiero ver Me olvido quíndeme Cuidéndome con mis amigos Pero son dos que nunca vamos a tener Salud, Ginebra. ¡Salud! Estábamos reembalados, habíamos vuelto de Europa, habíamos compuesto unos temas buenísimos de Calavera, de lo que después fue Calavera. Yo no participaba mucho de cuál era la dirección que estaba tomando, no estaba muy de acuerdo, y ante eso preferí parar. Y... que coincidió con un parar de tocar música. Figué y al mes prácticamente ya estaba grabando en Calavera. Fue un poco complicado para mí, porque tenía que aprender muchas cosas rápido, no había registro de los temas nuevos, y fue bien interesante. O sea, crecí harto, me sentía muy oscuro haciendo esa música y eso me hacía sentir roquero, ¿entendés? Entonces me sentía súper bien, súper bien. El lado oscuro es lo mejor del ser humano. Claro que lo eché de menos, sí. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No sé qué pasará con mis socios, pero yo tenía ganas de parar un rato. Estaba un poco carreteado igual de estar en el tiempo tocando y viajando con la weá. Tenía ganas como de tomarme un rato y jugar con otra gente, hacer otra música. Éramos también por una sobreexposición de la banda, en que tocábamos mucho, mucho, mucho. Y le dábamos poco tiempo a la creatividad, ¿cachai? No estaba completo, pero lo que extraño es la ceremonia de ensayar con los amigos. Para todos nosotros, para todos los fiscales, en algún momento la weá fue nuestra única familia, ¿cachai? Y por lo mismo es una weá que siempre le vamos a tener agradecimiento a la weá. Siempre lo hemos dicho que la weá es más que un grupo, es un grupo de amigos la weá. O sea, es más que una banda musical. Somos súper amigos, o sea, el video era mi mejor amigo, el rol es mi mejor amigo, el pelado, todo. Fue como, éramos súper hermanos y yo creo que por eso duró tanto la banda. Nuestros hijos se conocen, se quieren, son como primos, ¿cachai? Esa guá yo creo que va a seguir para toda la vida. O sea, es que igual tuve un montón de tiempo sin ver a estos monos, un montón de tiempo. Y un día se enteraron que estaba en mi casa hecho polvo, chicotado para el desastre y me fueron a rescatar. Y esa movida igual a mí me pega fuerte porque fueron la única gente que ocupo en mi casa y que pensaba que, no sé, que hay un distanciamiento. Que vivíamos a tres calles de diferencias, pero fueron los únicos sociedades que llegaron a casa a echarme un salvavidas que estaba, pero un asco. No, fuimos a buscarlo, lo bañábamos, le echábamos talco, le cambiábamos el aceite. Le litamos una silla con ruedas, lo sacamos, pasamos a la plaza, lo pusimos al sol un rato. Lo entendimos. Hemos vivido cosas bien fuertes juntos, hemos tenido que aperrar en guá muy para la cagada. Y como que esa guá te une con las personas porque te hace ser más hermano de tu hermano. Ya no te sientas mal, tú no eres el único que este mundo quiere cambiar. que no encaja en ningún lugar. ¿Qué más ha actuado en el corazón? La rosa negra de la rebelión es para no ser igual, es para ser mejor. Perros negros en la avenida buscando algo más que comida. Para mí los fiscales ha sido el mejor grupo de pan que ha tenido Chile y el que más ha trascendido porque han demostrado a través del tiempo así la consecuencia que ellos tienen. Igual sería bueno que volvieran a tocar. Una banda importante que va a quedar así en el tiempo. Mucha gente que todavía no puede creer que se hayan separado. Como que dicen, el espacio que dejaron los fiscales no lo llena nadie, que rico que sería que se volvieran a juntar. ¿Qué tal? ¿A mí sí, no? Sí, usted está. Estoy jugando, jugando, jugando con el computador, grabando ene, jugada. Estoy con un proyecto con una amiga, entonces hemos mantenido bien entretenido. Es como un legado más que todo que han dejado así. No sé, para bandas nuevas, más cabros, más pendejos, así que se están abriendo igual que les gusta harto, onda fiscales igual les da guante. Desde que empezaron, caché, y mantienen la misma fuerza de decir las cosas, de decir la hueá como tiene que ser, ¿no? Con rock and roll y con el ron y todas las hueás. Yo nunca dejo de imaginarme tocando con los chicos. Son mis mejores amigos y son los músicos más increíbles que yo pude echar mano en mi vida. En caso de que volvamos a tocar juntos, que sea como siempre, por diversión. No porque fuimos o porque somos no sé qué cosa. No es una cosa tan importante de los fiscalesadores. No es más que una maldita banda de punk rock. Lo que hicieron ellos, ninguna de las bandas que hay ahora, por lo menos, no lo han hecho. O sea, ahora hay bandas muy jóvenes y todo, pero no hay como los fiscales lejos. Si hace falta bandas que aleguen más y que sean más concertatarias y que no hagan el trato de amor, sino que hagan más de las cosas reales que pasan hoy en día. Es que nadie tiene ese espacio. Nadie tiene el estilo que tienen ellos, caché, y la manera de cantar del Álvaro, lo que tocan. Entonces ese espacio no se va a llenar nunca. Siempre van a estar, van a decir, ah, pero faltaron los fiscales. Yo no he sufrido tanto porque como que estaba un poco estresado igual con la weá y como que me he relajado. Y estaba enfocando, preocupándome de otro lado de mi vida como personal con mi mina, como de armar una weá. Porque igual quiero armar mi weá con mi mujer, que estoy bien con ella, caché. Pero no estoy apurado, no tengo apuro y igual hicimos 16 años la misma weá y me gustaría probar con otra weá, por una weá también musical, caché. Y por una weá también de amistad con otros weá que tengo con los que me encantaría tocar, caché. Como el guatón pirinola, el chuletón, no sé, por el mecha de clavo. Nos dejaron como medio en las nueves cuando decidieron separarse. Yo conozco mucha gente que cocha a los fiscales y está esperando ahí que vuelvan. Yo creo que está bien, no sé, por muchos años. Es un receso, puede ser una disolución de la weá. Tienes que tomar en cuenta que los fiscales adornen una banda. Es una movida, una necesidad casi fisiológica para un margen de un montón de gente, ¿no? Si no estáis vosotros, ¿quién está reemplazando la historia? No hay ninguna puta banda en estos momentos que pueda hacer el peso a los fiscales, ni creo que le interesen hacer el ridículo para tratar de reemplazarlo. Entonces tenéis que saber que eso es como una especie de droga, tío. Yo en la calle vivo como pendejo de 15 años con poleras fiscales y eso me dice algo. Yo creo que la weá fue más allá de una banda que tocó y que se disolvió y que nada, o sea, la weá sigue y voy a Eurocentro y hay poleras de fiscales y se venden poleras fiscales, hay weones con poleras fiscales. Fiscal es el mejor grupo chileno. El mejor grupo chileno en rock. Son terribles pesados, son súper pesados los buenos, son terribles buenos para tocar. Aún disuelto mantienen algo vivo. Sí, porque están disueltos ahora. Todavía. Y toda la generación nueva todavía lo está esperando de nuevo a tocar. Se va a jugar de nuevo. Incluso cuando me preguntan si los fiscales se paraban para siempre, yo digo, para siempre, no ocupo mucho esa palabra. No está dentro de mi weá. O sea, yo creo que la weá algún día nos podemos juntar y tocar. No tengo drama con esa weá. Ya hay que empezar, hay que seguir desparramando la cizaña en este puto país que está tan aburrido, tío. Está enfermo de aburrido. Sí, no está bien fumando. Si no fuera por este grupo es de mentes, tío. Yo con 46 años esto es con 30 y tantos. Son 30 años. Es una herida que no cierra. O sea, la gente nos suba con la mano acá. Ahí se va. Y muestra un poquito de ospría. Que todos los melinos cubriados. Siguen siendo 30 años y siguen siendo una herida abierta. No sé, puedo tener 80.000 años y voy a morirme igual de rockero. O sea, ya soy así para siempre. No es una weá de moda la weá. La elección fue hecha hace tiempo. Hace mucho rato también, ¿no? Pues esa vez que tope el tip-top y me hice la circuncisión yo mismo. Puta que vuelvan, lo weá. Se echan caleta de menor. Caleta de menor. Pero por eso los piscales son muy larrajados. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son representantes de la rabia, de la frustración y del no lograr las cosas y de la injusticia clara y manifiesta y sin ningún tipo de veladura que la trate de disfrazar de otra cosa. ¿Por qué están locos? ¿Por qué los fiscales están de la cabeza? Obvio. Porque son de verdad también. Lo que yo siento que ellos han dejado en general es que es una actitud de compromiso y de pasión por lo que hacen. Y que ellos han sido siempre súper leales con su manera de ver las cosas. Yo creo que los fiscales de todas maneras deben ser considerados un grupo histórico. Porque aparte de haber durado tantos años, fueron el primer grupo punk organizado, profesional. Lo otro era como berreos de cabros chicos. Los fiscales fueron los primeros que estuvieron en el punk chileno maduramente, yo encuentro. Ellos siguen trabajando en el rock. Rolly tiene un sello, siguen moviendo más bandas jóvenes. Lo que tiene el mérito de estos dos, Álvaro y Rolly, es que son eternos. Me encantaría, Juan. Siempre yo tenía pensado, Juan, de desarrollar bien tus cosas y de poder, no masificarlas, sino que cada gente se puede dar cuenta de que dentro de su pobreza puede desarrollar una forma de vida mejor, colectivamente. Disfrutar esta huevada de una forma mejor, ¿sabes? Creo que hay que insistir más en la huevada de desarrollar formas de vida distintas. Hay huevas que no me gustan, pero la tengo más clara. Sé lo que no me gusta y sé lo que me gusta. Y hay huevas que me gustan, ¿cachai? Me gusta cultivar amigos, ¿cachai? Me gusta tener gente que me quiera, me gusta querer también. Me gustan mis perros, me gusta mi novia de la que estoy enamorado, ¿cachai? Me gusta mi banda porque me ha dado N, ¿cachai? Porque gracias a la huevada, viajé N, conocí mil personas entretenidas y, puta, la huevada es mi familia, mi banda, ¿cachai? Creo que hay cosas que me siguen, igual que cuando chico, hay N huevas que no las sigo queriendo y no me gustan, ¿cachai? Pero ya no pierdo tanto tiempo odiándolas. Vamos en plan macho, a la playa, a la combe, a la combe. Y finalmente resistencia, 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 resistencia. O sea, la utopía no está desarmada, la utopía está repensada. Entonces cuando usted me pregunta qué significa que los fiscales estén en mi casa, nunca se fueron de acá. Siempre no estaban. Uno puede hacer su propio mundo con su gente. Creo que por ahí va la huevada de hacer tu música, de hacer nuestros sellitos y la huevada y editar nuestros disquitos, ¿cachai? De hacer la huevada como siempre lo hemos hecho en realidad, por amor a expresarnos de alguna forma y a hacer música. Porque de eso se trata la huevada. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. La miel. Mal vino. Mal vino. Cuando pierda todas las partidas, cuando duermen el corazón de la pared, cuando duermen el corazón de la pared. En las salidas, y la noche no me deja en paz. Cuando siento miedo del silencio, cuando me se mantenece en pie. Cuando se rebelen los recuerdos, y me pongan contra la madre. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo se hallo. Cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca el enemigo. Cuando me amenazas en la locura, cuando mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré.